Oh, joder las putas vacas, vale te lo dejo en un cofre con lanas blancas Al lado de la puerta y de donde esta el portal Me voy a ahogar a mi mismo No, hay muchas cosas por las que vivir No, porque así no tengo que volver a subir, porque si no Si tengo que subir de vuelta otra vez, después de haber bajado No tengo ni ganas, ¿cuál es de todos? Ni idea De verdad que aquí no va, siempre me confundo En este, en este, en este Ah, vale Bueno, no voy a coger el, el, bueno el carbón a lo mejor me llevo el carbón Y la espada, la espada aquí Esto si Esto Si Vale, voy a entrar un pico Eh Vale, el casco me da igual Ah, el escudo No hay, ah, no Nah, con eso vale A ver Me ha censurado Hitler ¿Cómo? Me ha censurado Hitler ¿Cómo? Como Minecraft ¿Cómo? Que, que he puesto en el chat Como dijo Hitler Adolf Mir Y me ha censurado Hitler A ver Ah, pues sí Grande Mojan ¿Y si pongo esto? Ah, pues sí, también ¿Y si pongo? A ver No puedes encostrarte hay mucho cerca Ala Lo he puesto en código LED Buena ¿Qué ha aparecido? ¿Qué, qué monstruo ha aparecido? ¿Dónde ha aparecido? ¿Dónde estás hijo de puta? ¿Por qué no me dejas dormir? ¿No lo has dejado dormir? ¿No? No, pues acóstate ahora Hay monstruos cerca, sí De verdad A lo mejor la espada Digo, la espada La araña Que escucho Escucho una araña Yo no escucho nada Ahora Ala, ya podemos dormir Oh, ¿y qué estás haciendo aquí En esta cámara? Cerca de donde ¿Qué? Nada, que aquí hay una especie De cámara De 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 ¿Dónde están las La miel? Vale, da igual Un segundo, eh Ah, eso Lo estoy rellenando Vale, un segundo, eh Sí, sí Para que no aparezcan mobs Y esas cosas Ay, qué gusto Ahora sí Normal Vamos a por el bloque Aunque subir es un coñazo Bueno, ir y venir es un coñazo Pero ya está La mitad del camino hecho Hay otras formas de hacerlo Ya lo sé Pero no voy a picar hierro Podemos picar el hierro, sí Pero no quería minar fuera de cámara Que podría Podría perfectamente Y deciros No he hecho trampas Porque no se permiten trucos Porque si no Me diría Eh, los Los logros están desbloqueados Como habéis visto Eh, no le he dado a tu Ya he vuelto Es que quería ir al excusado A misionar Vale Uy, casi me como una abeja Sí, sí Se entran y salen como quieren Un gorro a dar las cabronas Ay, Dios Qué bien Misionar, Dios Sí, ¿verdad? Es uno de los placeres más gratuitos de la vida Sí, sí Dios Ah, para que luego Prescar un pez con un cubo Es una tortura en este mundo, eh Te lo digo desde ya Bueno, saberlo Porque tienes que mantener el puto cubo con el pez Y el pez no se va a quedar quieto O sea, que tengo que mantenerlo Y todo Sí Al menos en móviles No sé cómo es En versión No sé dónde hay peces Ni siquiera sé dónde estás Pero bueno Estoy yendo al portal Que encontramos al inicio Básicamente Ah Vale Con lo que además me conseguí lava Para el futuro portal Aunque tengo una idea para el portal Pero para eso tenemos que ir a pizarra profunda Bueno, ok Lo jodido es totalmente claro Que el ascensor va a tener que costar bastante Ah, que lo pienso Sí, sí Pero si consigo polvo de huesos Ya estaría No sería también interesante hacer un ascensor en blanco en arena de estas de almas Pero esos son los que te estupan Creo ¿Lo qué? No, 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 no Es verdad Ese es el que te empuja Tenemos que ir al Nether para hacerlo el... El... Este Me cago en la puta Claro Yo recuerdo que más o menos es así Bueno, no sé si es en Minecraft berro que es así Pero sé que en Vanilla sí Sí, sí Así ¡Uy! ¡Tridente! Ah, es que soy tontísimo ¿Habas un tío con tridente? Ahora sí Va a hacerme un pico de hierro y he tomado por culo Vamos a necesitar más cubos porque si no los viajes van a ser una puta tortura ¿Podría haberlo hecho fuera de cámaras? Sí De hecho Pero si no dirían ¡Ey! ¡Has hecho trampas! Que me lo conozco Oye, yo ya he mostrado que no En este juego es fácil mostrarlo porque se bloquean los logros Al cambiar a modo creativo Estoy viendo una flor azul Sí, sí Pero en Java, por ejemplo Los logros son iguales Tanto en creativo como en no creativo Aquí son... No son logros Son... ¿Cómo decirlo? Logros dentro del juego ¿Sabes? Aquí puedes conseguir en un mismo juego todos los logros No es en plan de cada nuevo mundo tiene todos sus logros No, no, no Aquí consigues uno lo consigues para siempre Por eso si juegas con addons o con cosas se bloquean No sabía eso O sea, en ese sentido Minecraft Verrock también está ciertamente bien Sí En algunas cosas está mejor que Java El Minecraft técnico está lleno de bugs Aprovechan muchos bugs Para tener... Por ejemplo, las espejas es con boomers Cada ciertamente cosas en plan va mejor como a uno le puede gustar O sea, a algunos le gusta más Java, a otros le gusta más Barrock Lo que pasa es que Java se laguea un poco más Sí Perfecto Eso y que también ciertamente cuando ya vas fuera de... Ya muy, 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 muy lejos en Java Pues como que ya el mundo va un poco lagueado total absolutamente Ya es que cuando, por ejemplo, estuve viajando en barco, literalmente, se me le agregaba a todos por tres También es que tu ordenador no es que sea un pepino No, tampoco es el peor del mundo, pero... Tampoco es que sea la hostia No Pero bueno, tampoco es el tuyo Soy pobre No, el mío es una mierda Soy una poronga Soy pobre ¿Qué será hacer? Pues ahora vamos a la mina Vale, no sé por qué es poco esto Soy tontísimo Sí, sí, yo estoy picando ¿En la mina que he iniciado? Sí ¿Dónde va a ser? Ah, vale Sigo capaces de empezar otra mina Uy, sí que he posado la Q Voy a coger comida porque si no... Es verdad, comida No tengo Bueno No, no, no tengo No, no tengo No tengo Es verdad Pero bueno Creo que minar No desgasta tanto A ver, no están cocinados Pero bueno Ya verás que cuando aparezca mi madre va a decir Ponte a estudiar Ahí tienes atrás Carne Ah, vale No cocinada Pero bueno ¿Dónde has dejado? Ah ¿Me has dado? Ah, pues sí Las... Ternera Los veganos ¡Ay, no! Pobre vaca Tenemos veganos después, gente Tenemos trigo Ay, no Pobre vaca Son píxeles, coño Son códigos Son polígonos Que si podemos tenerles cariño Son polígonos Píxeles Pixelados Podemos tenerles cariño Sí Pero si les tomamos cariño Si le ponemos nombre A la vaca la voy a llamar vaca Pero con B Y con K Preferiría rusa ¿Cómo? La vaca rusa Digo, un ruso matemático Tendría que sufrir un montón ¿Por qué? Porque el idioma ruso Tiene números Ah, bueno Sí, pero bueno No tiene números Pero tiene el 3 Bueno, o lo que parece un 3 El 3 es el 6 Yo he visto de vez en cuando Realmente es una E O es una especie de O pertenece A la rama de las Es Ya tú sabes Sí El cobre Que no sé para qué lo podemos utilizar Para nada Para Como mucho De antorcha Y poco más Si existiera El golem de hierro Pues para algo Serviría Sí, para que el golem de hierro Puse botones a los random Exacto ¡Guau! ¡Guau! ¿Verdad? Minecraft no se mata Para esas cosas Tampoco con el golem de hierro Tampoco con el golem de toba Tampoco es que fuera muy especial Pero era súper adorable Al menos más útil que el puto rascal O el otro Bueno, el sniffer Es más o menos interesante Me recuerda pues a literalmente lo que es un dinosaurio Es que el sniffer da putas plantas de mierda Que no sirven para nada más que para hacerlo follar Para decorar ¡Guau! Uy, casi te doy Al menos mal que no tenemos fuego Fuego amigo French fire Vamos a coger carbón Ya de paso Tengo dos cubos Por cierto, ¿eh? Vale Así Cuando más cubos tengamos Mejor Tú cava para abajo De una Sí, sí Es lo que estoy haciendo Yo voy Estoy viendo con bis Sí, sí Yo también le he oído Lo malo de aquí Es que aquí no existe Lo de los subtítulos Que está bien en Java Que te ponga ahí abajo Un plan de sonido De lava Los escucho Creo que a mi izquierda Como yo tengo cascos En modo Estéreo ¿Sabes? Iba a decir En modo sexo En modo sexo Escucho el porno Como si no fuera un mañana Alguien con sinestesia Sí que podría escuchar el porno Sí Alguien con sinestesia También podría oler el porno O sea ¿A qué oler al porno? Pues ¿A semen? A lo mejor ¿A sudor? Eso sobre todo Porque haces ejercicio Ah mía Hierro Perfecto Hierro viene bien Más hierro mejor Sí Nunca Nunca falta hierro Podemos hacer la granja Cuando encontremos Un al... Un cerro profundo Bien Esto es lo que yo quería Cuando encontremos Una aldea Vamos a ir A explotar a aldeanos No sé Sí, sí Pero no los vamos a traer Ya te digo yo Que los se van a quedar ahí ¿Y hacemos la casa allí? ¿O qué hacemos? ¿O vamos a tener que viajar Para coger hierro? Portal Portal Bueno Pues mortal Mover a aldeanos Yo no pienso hacer Es una puta tortura No es con Literalmente A lo mejor Mmm Comparco Sí Pero es que es un coñazo Comparco Es fácil Pero es que es un coñazo ¿Para qué? Si puedes hacer Que los aldeanos Hagan tu trabajo Poniendo camas En Donde La Campanas Y ya Les encierras ahí Hasta que haces una zona De trading Y ya estaría ¿Para qué complicarse tanto El maquinismo? Ya Ya Joder Es usted el puto Wandering Tree De los cojones Ajá Lo he escuchado Lo he escuchado hasta yo A él Ajá Es como un plan ¿Cómo es posible Que un puto juego de cubos De más miedo Que los juegos de terror De hoy en día? ¿Por? Joder ¿Tú has visto el gatero Bam Bam ese De los narices? ¿El what? El gatero Bam Bam Que ha salido Un juego de terror De shock Horror No No, no, no No he visto nada De eso Es una guardería Con bichos vivientes Ya está Ah, vale Si, en minecraft Si, en minecraft Ciertamente en minecraft Se que asusta De cierta manera A ver, coño Estar en las minas Por un tiempo Y que te salga El sonido Dos extraños En plan De Y que tal Como si Yo hiciera un juego Que te saliera De repente Un Pero se supone Que este juego Es para todos los públicos No debería de dar miedo Menos mal Hay buenos juegos De terror Pero Es difícil Hacer un juego De terror No que creo Que sea tan fácil Eso me recuerda Que va a haber Una película De Phanetas Freddy's Verdad Si Este octubre 27 Si mal no recuerdo ¿De qué tratarás? Bueno De Phanetas Freddy's Oh Que pregunta Manuel Solo sé Que el actor Que hacía De Scooby-Doo De Sagi Va a ser El hombre de morado Ah La película Esa de La fashion Si Obviamente No va a ser El de El de animación El de animación El Sagi negro El de Velma Sagi después De las drogas Es horrible Sagi después De las drogas No no Porque Él dice Que no le gustan Las drogas Él es la droga Bueno Ya llegó Más o menos Justamente Por donde Tú has Minado Vale Perfecto Voy a seguir Minando La parte Que has Estabas Minando Tú Hacia abajo Perfecto Perfecto Si encuentras Algo Me avisas Yo mientras Estoy haciendo Cosas Para A ver si encuentro Oro Que soy español Bueno El oro Es útil Para traidar Con los piglins Y hacer Totalmente Inútil A los Endermans Pues si Pobres Endermans Es lo que yo digo Que cada vez Hacen que los mobs Son más inútiles Haciendo que cada vez Y eso que los Endermans En cierta manera En plan Son Casi el sustento De la historia De Minecraft ¿Los mobs? Si El mob De Los Enderman Si Es parte De la historia De Minecraft Creo que es De los primeros Mobs En cierta manera No sirve Bueno Teóricamente El primer mob Que se hizo Fue a Steve Si Ya lo se Luego no se cual fue Si el Zombie Habría que Picar todo esto Para que no parezca Ningún bicho Que pereza Me he tirado Y no tengo un cubo De Agua Correcto Perfecto Ah Mira A ver Me he matado Ven aquí Baja Cagona Como Perra A quien te dices eso A la araña Que está subiendo Por la cascada Ah vale Arañita Dale a Candemor Celes La La facilidad De tu asesinato Jajajaja Jajajaja Tienes que subirlo A A Darle A La Puta Araña Las No Y Literalmente Esas arañas Tienen El tamaño De las Arañas Estas Goleaz Creo Que Se Llamaban Golem No Que digo En la vida Real Hay Unas Arañas En Sudamérica Y Australia Como No Australia Que Son Literalmente Del Tamaño De tu Cabeza A Mojor Lo Normal En Australia Si Un Día Normal En Ohio Como Quintis Si Lo Hacio Me O Algo Si En Plan De De Ohio Y Además Que Cojones Igualmente En Ohio No Se De 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 Sitios Del Mundo Ah Pero Parece Que Si No Se No He Visitado Ohio Tampoco Visitaría Estados Unidos En General No Se Que Me Pega No Está Muy De Capa Caída De 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 es que por lo general igualmente estados unidos es un lugar de gente muy radical no no han levantado cabeza macho es que también es y fíjate que yo no soy tampoco que odia yo que sea la gente que yo que sé si te gusta españa yo que sé pues por mí que te gusta españa pero coño pero no es que los estadounidenses lo llevan a una forma casi de dios de que dios es eeuu y eeuu es dios américa que significa que dios bendiga américa sí 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 que son muy ultra casi religiosos totalmente y los que no son útiles religiosos son súper hiper mega radicales igual o sea y también es que son te pegan un tiro hasta yo creo que por respirar que también se llevan esa ley y vamos que técnicamente no dice que tienes derecho a las armas sí además es muy fácil comprar armas en eeuu joder parece como si te la regalasen con las papatas fritas como unos si tú te acuerdas que y mis tiempos los daban tazos en las palominas yo tenía tazos tenía tazos de pokemon de estos en plan que eran de cartón por ahí de pokemon no sé dónde están yo sé que creo que los tengo quizá en en el pueblo pero creo que sigo teniéndolos o eso mi madre los ha tirado porque yo de vuelta no los he vuelto a encontrar que también puede ser que mi madre los haya tirado porque piense que en como no los utilizo los tiro eso sí ella para tirar sus cosas esos ya no es eso ya no tengo mi madre ha puesto unos ganchos en la pared y como se me ocurra utilizarlos para los que están hechos como ya han encontrado a la vez rock perfecto entonces tiene que estar por ahí la cueva o lo que sea no sé tiene que ser en alguna parte o de la izquierda o de la derecha cuando cuando a lo mejor he escuchado ciertamente hacia mi izquierda como yo tengo cascos es que son estéreo sabes escucho las partes de la izquierda hacia mi izquierda y las otras partes pues hacia donde las otras puestas tiene sentido los escucho pues por aquí es que voy picando alrededor pero bueno he encontrado lapis lazuli y redstone eso también he encontrado y lapis lazuli si lapis lazuli o lapis lazuli o como se diga a ver que se lo pone lapis lazuli es lapis lazuli si tiene la tilde en la así que lo he dicho bien pues he estado jugando al al years of the kingdom o como me gusta llamarlo el trastorno obsesivo compulsivo por qué se llama así según tú T o C ah porque básicamente todo el mundo está en plan de tienes que ajustarlo perfectamente sabes porque todo es de montar cosas así que tienes que hacerlo perfectamente yo como en estos días ahora no he terminado a ver gameplays pero cuando llegue a un punto muy avanzado de mi juego empezaré a ver gameplays a ver a que se le ocurre la gente hacer yo como en estos días he estado más o menos descansando un poco de escribir un poco pues me he puesto a jugar a un poco al Genshin Impact intentando más o menos volver porque hacía mucho que no jugaba y al otro que se llamaba Hongkai que también es el mismo del mismo grupo de gente que hicieron que se le paga Hashtag no sponsor no me pagan no me paga nadie me pagan me pagan mi trabajo y eso no es sponsor eso no es me pagan bastante bien eso sí no me voy a quejar yo no sé ni qué ponerme hace calor hace frío hace hace ventisca eso sí que es cierto aquí hace como un viento frío pero hace calor al sol te pones al sol que haces pero como hace un viento una ventisca que viene de del valle de la muerte porque este es el valle de la muerte pues entonces salud gracias es que me he comido un helado porque si no me moría de puto calor bien ya tengo comida al menos como hay mucho hierro a ver cuánto hierro tengo ya tengo tengo 21 de hierro ¿tú tienes armadura? no aún no hemos hecho armadura bueno voy a hacer una para ti una para mí creo que no va a dar para los dos porque no os he enseñado la granja creo que no va a dar para los dos me da para dos botas y dos cascos esta es la granja de la paja la paja como ya le llamo el rincón de las paja vamos a utilizar la mickey ramienda ¿no has visto ese vídeo de es la es la hora de la paja? sí me encanta he visto ese vídeo sí, sí sí, sí sí, sí que lo he visto hace mucho lo vi ese vídeo tiene más años que yo a lo mejor pero Manuel tienes 25 años lo sé todavía todavía ¿cómo ya? todavía tengo 25 que este año cumplo 26 en teoría sí yo también no tú cumples más no tienes 26 vas a cumplir 27 no ves que eres el 96 yo soy del 97 sí sí es cierto es que tengo un cacao en la cabeza acá de morceles no sabe ni de qué año es gracias a que se lo recuerdo yo acá no se les tiene un millón en realidad vivo en realidad sacando por tiene un millón de años no te imaginas que soy mortal nuevo vídeo de dalas encontré a la inmortal experimentos científicos va a ver si hago escaleras pues si no luego subir va a ser una mierda eso es algo que tendría que hacer en mi mundo hacer escaleras pero tú sabes la vacancia que tengo usa el corta piedras no bueno digo en mi mundo digo de minecraft de survival eso que eso me da vacancia simplemente tener que hacerlas y no solo tener que hacerlas sino tener que dejarlas por allí al menos al menos así subir aquí podrá ser más sencillo un poco más al menos así que estás haciendo ahora mismo conseguir madera para terminar la casa y así también hacer cosas también para hacer cofres escucho voces igual me escuchas a mí doblado no no a lo mejor es mi casa espero no eso o es mi eso o es mi esquizofrénia también puede ser eso no veis que soy inmecio esquizofrénico no somos todos acaso un poco esquizofrénicos nada solo veo muertos vaya por deus a ver esto lo quito esto me estorba esto también esto también me estorba aquí perfecto creo que tengo el inventario lleno jajaja no sé por qué me da ahora que lo pienso no sé no sé hago 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 vestimenta si no me la pongo aunque sea tener algo de protección ahí estamos se está cargando sí parece perfecto a ver yo que estoy haciendo así un hacha el hacha de la muerte el hacha de la muerte perfecto lo malo lo malo ciertamente de la casa es que está muy alta y luego para tener que subir y bajar eso va a ser muy jodido es lo único medianamente malo tener que subir y bajar tengo más escaleras ah pues no se me han gastado ya bueno he puesto he puesto bastantes he puesto bastantes hay también tener en cuenta de que estamos en una altura bastante alta va a ganar muy altas estamos a tomar por culo va a gase la redundancia así a ver que pongo esto bien para que podáis oírle ah no me oían para que podáis escuchar no me oían sí creo que sí no tengo ni idea ah bueno no sé pero en mi vídeo sé que se en mi vídeo en mi vídeo sé que se te escuchaba ¿verdad? bien sí perfecto si no van al mío van a mi vídeo y me escuchan ahí mejor si no me escucháis podéis ir al vídeo que no sé si lo publicaré o no yo lo veré y también a veces muchas veces grabo vídeos y luego no los publico yo tengo vídeos ideas de vídeos pero luego se me olvida y no lo hago nunca si me pasa a menudo de tengo muchas ideas de vídeos y se las de pfff podría hacerla pero pfff eh igualmente un comentario que me pusiste con lo de twitter en plan me o con el vídeo que tenía de twitter no entendí mucho osea que si querías que hiciera en plan una segunda parte o algo así sí como una secuela o una actualización porque estaba viendo youtube me aparece ese vídeo y digo lo habrá resubido por algún motivo y luego me doy cuenta de que youtube ha puesto ahora lo de para ti nuevo cosas sí 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 en plan de no realmente no es nuevo pero hay que ser ya ya me cuando me di cuenta de eso un poquito más tarde no si no es mala idea de hacer una secuela de eso solo que claro es coger la idea de por sí vaya que no sé qué podría hacer en plan de actualización de twitter y los más estamos en luz estamos en luz estamos en luz estamos en luz como pues nada hay que encontrar bambú eh para el scaffolding bien se me ha roto la el pito justo cuando estaba cogiendo no me mires no me no me no me no me mires justo cuando estaba cogiendo vaya por dieos vaya por dios vaya vaya perfecto pues no sé qué podría ser de secuela de twitter en plan de decir cosas de que lo más se ha comprado twitter de que ahora existe twitter blue los nft bros te darán retuit aunque hables mal pero solamente si dices nft los nfts y voy a hacer un vídeo de la evolución del nft creo que están se me ha laggeado un momento va a esperar un rato porque creo que se me ha laggeado un poco directamente sé que se me ha laggeado voy a salir que se me ha laggeado y estoy seguro de ello no te preocupes te ha laggeado te pasas bien con minecraft no te imaginas mientras yo duermo un para que se haga de día y ahora no me apareces otra vez es como si me hubiera salido y what the fuck pues esta vez no culpa mía no 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 dudo voy a voy a cerrarlo y voy a volver a intentar espérate va si pero moverlos no yo no voy a mover aldeanos me da cáncer en el sida un poco lo he hecho doscientos mil veces no lo voy a volver a hacer en la cosa sería hacer quizá una pues no no me aparece luego les he cerrado y lo vuelto a iniciar y no me aparece vale pues voy a salir yo y volver a entrar a ver si solo funciona no entiendo nada yo tampoco eso está grabado eh por si no me crees te creo te creo te creo tengo pruebas sin de tener pruebas absolutamente de todo eso es algo que aprendes de una forma de otra de todo y eso y no cometeré ilegalidades amigos no hagáis estafas no vale la pena adiós wifi a lo mejor es la wifi fíjate tú salud salud a no conectada pues no no me parece nada a ver yo te puedo invitar a ver si puedo a ver mandar una invitación a ver si con eso se soluciona o si no pues lo dejamos aquí si no puedes sabes a ver voy a salir otra vez yo te he mandado una invitación sí sí bueno no no puedo solucionarlo y no tengo ni puta idea de cómo solucionar la accesibilidad no creo change the water my final message no sé cuándo veréis este vídeo goodbye no tengo ni idea de porque no me deja bueno ya estaría pues de una forma de otra a mí no me deja entrar y literalmente encendido y apagado 2700 veces y él estaba y él está sigue jugando no me parece ni siquiera en amigos y es absolutamente que iniciamos el mundo de los otros dos así que o es y eso que lo te dio varias veces o es mi internet que en lo dudo porque veis que está conectado igual habrá sido tu ordenador que le estará dando un aneurisma reinicio se viene en reinicio